Uno de los peinados que estará en tendencia en este 2022 y que puedes iniciarlo desde este momento a peinarte es sin duda el peinado hacia atrás. Y existen diferentes variaciones del peinado hacia atrás que podrías estar llevando para que no te veas nada aburrido. Todo depende de tu tipo de cabello y el tipo de rostro que tú tengas para seleccionar el correcto y el más indicado que se adapte a ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y suscríbete en este momento a mi canal si tú quieres estar enterado de todo sobre estilo y cuidado del cabello para hombres. Y de los peinados que también te van a hacer más guapo y nada aburrido. El peinado hacia atrás sin duda alguna es uno de los peinados que nunca pasarán de moda. Pero es muy importante adaptar ese peinado a través de los años para no verte nada aburrido. Por ejemplo, si tú eres de los que quiere llevar el peinado hacia atrás pero quiere darle un toque diferente, un toque divertido, más dinámico puedes hacerlo peinando tu cabello ligeramente hacia un lado y luego llevando todo tu cabello hacia atrás. Lo importante de esto es que se note la línea divisora al momento de peinar pero en lugar de hacer el típico peinado de Benito Juárez hacia un lado lo vas a llevar hacia atrás, o sea, vas a peinar como quien dice de lado pero hacia atrás. Este es un estilo clásico sin duda alguna pero sofisticado. El otro estilo que lo puedes llevar para hacerlo ver un poco más fresco es con un ligero degradado en los lados pero debe de ser muy ligero y casi sin ser notorio. De esta forma seguimos manteniendo un peinado clásico y limpio al mismo tiempo. Pero si tú eres de los que quiere llevar este peinado de una forma más moderna, juvenil y actual haz un degradado más marcado en los costados. Debe de ser un degradado muy bien hecho y limpio. Con este estilo de corte y peinado damos mayor visibilidad a las facciones en nuestro rostro. Puedes acompañar este peinado de una barba de tres días o si ya tienes una barba pues puede ser una barba un poco más crecidita pero limpia y bien recortada. Pero si tú eres de los que quiere llevar un look más arriesgado donde los límites no importan. Dando una apariencia entre rebelde y formal lleva los lados de tu cabello prácticamente cortos. Rapados es más, esa es la palabra, llevar los lados bien rapados. Y aquí sí puedes llevar tu barba si es que tienes mucho más crecida para darle mayor profundidad, dimensión y estructura a tu rostro. Y también muchachones de cabello rizado pueden llevar cualquiera de estos estilos de peinado adaptados perfectamente a su tipo de cabello. Además que el peinado hacia atrás ayuda a dar mayor control, forma también a nuestro cabello cuando somos de cabello rizado. Ahora hablemos de los productos que puedes estar utilizando para peinar tu cabello hacia atrás. El más conocido y utilizado por muchos sin duda alguna es el gel. Y es el rey de los peinados hacia atrás por su uso tan frecuente. Pero recuerda que si vas a utilizar gel debe ser a base de agua y no contener alcohol porque esto resecaría tu cabello y tu cuero cabelludo. Otro también que es un rey en los peinados hacia atrás y es muy utilizado es la pomada. Por su consistencia y fijación ayudan y tienen muy buen control del cabello. Incluso para las personas que son de cabello rizado, mis muchachones, este es un buen producto para peinarlo. Lo único que muchas pomadas suelen ser con un brillo excesivo. Como si trajeras el cabello muy grasoso. Otro producto con el que puedes peinar también tu cabello dándole muy buena fijación es la espuma para peinar. Y aquí te da la oportunidad de manipular tu cabello y también darle un efecto muy natural. En mi opinión el mejor producto para peinar tu cabello porque te permite moldearlo, cambiarlo, darle esa naturalidad a tu cabello pero siempre manteniendo el estilo y la fijación. Estos son los tres productos principales que yo te recomiendo para hacer este peinado hacia atrás en cualquiera de sus facetas y también para cualquier tipo de cabello. Obviamente existen muchos más productos en el mercado que puedes estar utilizando pero en cuestión de fijación, durabilidad, control de este peinado, estos tres son los reyes. Muchas veces las personas que se hacen este peinado hacia atrás en cualquiera de sus facetas es porque buscan algo práctico, rápido y sencillo y rápido de hacer. Entonces pues con cualquiera de estos tres productos lo puedes hacer y sin duda alguna te vas a ver increíble. Y pues bueno muchachón, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y puedas escoger cuál en todas sus variantes del peinado hacia atrás puedes estar utilizando dependiendo pues tus gustos, tus necesidades, tu personalidad, incluso muy importante también. Ya sabes que si quieres estar recibiendo más contenido como este a diario, suscríbete en este momento en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos. Y sígueme en Instagram porque ahí es donde te actualizo todos los días del contenido fresco, recomendaciones, actualizaciones, todo, todo. Aquí en mi Instagram lo tienes. Coméntame acá abajo en los comentarios para ellos saber cuál todos los estilos de peinado hacia atrás es el que mejor se adapta a ti, el que más te gusta y el que podrías estar utilizando. Y no olvides darle like para saber que te gustan estos videos donde te doy más variaciones dentro de los mismos peinados que se están utilizando en este 2022 para que así tú sepas adaptar y escoger cuál. Para que no sea el típico peinado aburrido hacia atrás y puedas decir, ok, esa variante es la que me gusta y esa es la que voy a estar utilizando. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.